Pues la semana realmente inició con todo para Jalen Hortz, sobre todo, ¿no? Que ya prácticamente aseguró su patrimonio, ¿no? Por el resto de su vida, o al menos así parece, después de la renovación que le dieron los Eagles. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Aje. ¿Todo bien por acá? Un saludo a ti, un saludo a quien sea que nos acompañe el día de hoy. No estoy tan bien como Jalen Hortz, eso sí, hay que decirlo. A mí no me pagaron 255 millones de dólares en cinco años o no me van a pagar. Entonces, en ese sentido, pues hay cierta diferencia. Pero aquí andamos contentos de poder estar hablando de este tema. Creo que el suelo para las extensiones contractuales de, obviamente, Jalen Hortz, Lamar Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert, quizás tú a Tagovailoa, aunque yo me esperaría con tú a un poquito, ya se puso el suelo. De ese grupo de mariscales de campo que estaban buscando extensiones contractuales. Y yo creo que todos van a llegar el día de hoy con sus respectivos equipos, con sus respectivas franquicias, y van a decir, toma, supéralo. Esto es lo que te toca. Y lo van a superar por poquito, pero más o menos por ahí van a estar todos. Ahora, sí, un montón de dinero, ¿no? En apariencia. Más de 250 millones de dólares, 178 garantizados. Es el promedio más alto por año en la historia. Supera el de Aaron Rodgers por 800 mil dólares. Un montón de cosas que a primera vez está dices, pues bueno, ya se le acabaron los años de un salario manejable en la posición a los Eagles y van a tener que buscar a ganar de otra forma o al menos construir al equipo de otra forma, ¿no? Uno podría pensar eso, sí, pero no necesariamente es el caso. Sí, no, totalmente en este sentido. Howie Roseman ha hecho sus cosas mal, hay que decirlo. Vamos a recordar cuando no pudieron, no quisieron agarrar a Justin Jefferson, por ejemplo, en el draft de hace tres años. Ahí pudieron hacerlo en ese sentido y no lo hicieron. Se llevaron, creo que a Jalen Rigg. Es correcto. O sea, esas cosas sí te dejan mal parado. Pero aquí, la verdad, Palomita ha demostrado que ha aprendido sus errores y estructuró el contrato de Jalen Hurts de manera en la que no va a golpear el cap space al menos tres añitos para los Eagles y eso están bastante bien. O sea, les voy a dar acá los números de lo que golpearía el salario de Jalen Hurts en el cap space para Eagles. El próximo año, o sea, esta temporada que viene, 2023, 6.15 millones. En 2024, 13.56. En 2025, 21.77. Y en 2026, 31.77. Que aún así, comparado con otros golpes como el de Patrick Mahomes, como el mismo de Aaron Rodgers, o incluso los que va a golpear Daniel Jones, bueno, no es tanto, la verdad. Aquí es donde está bonito saber que hay veces que solo te dan un chingo de dinero por firmar el contrato. Y este es el caso y aquí se aseguraron también que Hurts va a ganar bien, pero también se va a seguir teniendo ese margen para poder ahí llenar esos espacios que necesita el equipo para seguir contendiendo, porque al final Eagles para eso lo hace. Y eso es algo muy inteligente por parte de Roseman. Creo que Hurts también ha demostrado el año pasado que puede ser el futuro de esta franquicia si tiene el alrededor correspondiente. Y bueno, por eso es que... Yo solo quiero plantear ahí cuál va a ser el tema cuando no tenga el equipo que tiene, pero tú tienes toda la razón. Con la extensión contractual que acaba de firmar, van a poder mantener ese equipo. Entonces, la gente como yo, que todavía es un poco escéptica, no digo que Jalen Hurts no sea titular y no sea por encima del promedio, no, pero ya hay gente que lo está poniendo en el top 5 y yo todavía no lo pongo ahí. Bueno, está en el top 10, sí, sí, no vamos a decir que no. Sí, pero más cercano al 10 que al 5. Sí, o sea, puede estar en el 7, 8, o sea... Y en fin, o sea, no quiero que esto parezca una crítica a Hurts, no lo es. Justo todo lo contrario, o sea, a lo que voy es que incluso para las personas que piensan eso en mayor o menor medida, porque hay quien sí piensa que es producto del sistema nada más, van a poder mantener ese sistema en pie. Y tú lo dijiste, hasta el cuarto año son más de 30 millones de dólares que cuentan contra el Gap Space. Número uno, no es tanto para un mariscal de campo. Número dos, si para ese momento Hurts sigue jugando a este nivel, ya se habrá ganado otra extensión contractual. Y entonces ya estábamos hablando de otro contrato. Así que, en ese sentido, Javi Rosman la volvió a sacar del parque el güey. A ver, Javi Rosman es un cabrón que a los 14 años en la secundaria ya tenía cuadernos llenos de scouting reports de cada clase del draft y es ese a nivel de enfermo y de obsesionado con el deporte. Decía, me encantaba el fútbol americano, pero pues me veía en el espejo y me daba cuenta de que no, no iba a pasar, ¿no? Un poquito lo que decía. No iban a hacer cola para verme, ¿no? No, exactamente, pues es que hay veces que tienes que aceptar que físicamente eres quien eres y pues ya, quiérete como eres y busca tus fortalezas, potencia esas fortalezas porque todos tenemos fortalezas y ya, encuentra la forma. Pero pues sí, me da mucha risa. Y ahora ya viéndolo de adulto, el señor adulto gerente general, pues es un excelente gerente general, se ve que esto era para lo que nació y para lo que, o sea, lo que la apasiona, etcétera, etcétera. Y siempre tiene un plan en pie y esto es parte de eso. Entonces, otra vez, otra vez logró estructurar un contrato de una forma que le ayuda al equipo y con esto Jalen Hurts y los Eagles van a tener muchas temporadas juntas. Después de un año en el que llegaron al Super Bowl y en el que Hurts individualmente firmó una de cuatro temporadas con veinte o más pases de touchdown y diez o más acarreos para anotar. Sí, ¿no? Y en el que rompió el récord de más touchdowns por tierra por un coreo de alguien en la historia. Y eso también está muy cañón. Ahora sí que, Santiago, lo dijiste, nadie lo pudo haber dicho mejor. Hurts va a estar ganando más o menos decente. Bueno, no se va a quejar, no le va a pedir limosna a nadie en los siguientes tres años. Y ya para el cuarto de ese contrato, pues ya ahí vamos a ver el alcance que tiene Hurts. Ahí, para ese entonces, creo que es suficiente tiempo para que, digamos, si sí está entre los cinco mejores corebacks de la NFL o no, y si también merece ganar un poquito más. Ahora sí, para el cap salary, que eso igual y no. Pero realmente aquí es donde va a irse justificando lo de ese contrato. Y en ese sentido creo que los Eagles lo tuvieron bien parado, porque acuérdense que también Devonta Smith es otro que tienen que ir asegurando para el siguiente año, porque también se empieza... Y quizás allá en su momento tengan que elegir... Bueno, en ese caso, tengan que elegir entre él o AJ Brown. No me sorprendería si los de Devonta Smith terminan siendo cuatro o cinco temporadas con el equipo y luego que nos manden un par de selecciones de primera ronda, o una de primera, una de segunda, algo así, y volvemos a buscar. No sé. No lo sé, pero no me sorprendería. Javier Rosman hace ese tipo de cosas. Y aquí dependerá también mucho de cómo se siente el jugador, pero ese es otro tema, porque ya también tienen a Dallas Gather en ese sentido, así que por eso es que ahí sería el tema a tratar para el siguiente año. Correcto. Oye, y pasando a otras noticias, cuéntame del receptor que va a llegar a tus Steelers. Pues a falta de las pruebas médicas, Allen Robinson, que viene de los Rams, viene de una temporada terrible, yo me atrevo a decir que hasta la peor de su carrera. Y pues a falta de que pase bien. La que le compite es la anterior, que es lo problemático. Sí, sí, totalmente. La última con Chicago. Y es que tristemente antes de esas dos temporadas había tenido la mejor de su carrera Robinson. Y había sido extremadamente consistente con pura basura como mariscal de campo. Sí, exacto. Así que eso es quizá la razón por la que todavía lo puedes voltear a ver, ¿no? O sea, no precisamente tenerlo de receptor uno, de receptor dos, pero sí, algo puede aportarle ya como veterano. Y pues si viene con ese rol que estoy describiendo y también aportarle experiencia ahí a los jóvenes receptores de los Steelers, porque salvo Deante y Johnson, todos los demás están chavitos. Pues creo que eso puede ayudar. Y Santiago también... Deante también sigue siendo joven, aunque ya no es un gato ni nada por el estilo, pues sí sigue siendo joven. Pero tienes toda la razón. Y pasando también a la última de estas noticias de la actualidad que salieron el día de hoy, que queríamos destacar una muy, muy, muy buena, que la verdad me puso una sonrisa en la cara cuando la vi. Lamar Hamlin planea jugar esta temporada. Eso es una estupenda noticia. Digo, yo pensé que ibas a decirme que Blaine Gabbard oficialmente va a ser el coreback suplente de los Chiefs, pero no, no se crean. Hay la cara que pone Santiago. No, la verdad es que... ¿Por qué necesidad de sacar a Blaine Gabbard a este tema? Una disculpa para quien sea que nos esté viendo. Perdón por desperdiciar su tiempo. No, 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 no. Pero en serio, qué gran noticia lo de Lamar Hamlin después de cómo, la verdad, se choqueó el mundo de la NFL aquel lunes por la noche en Cincinnati. Y pues a ver que no solo vivió, o sea, va a volver a los emparriados posiblemente. Eso es una locura. Es una locura. Ahora si lo logra, aplausos, no le exijamos más y recordemos eso sobre todo. No le exijemos más porque luego con este tipo de jugadores si no regresan al nivel al que estaban, sí, al principio muy felices de que volvieron, pero ya después les exigimos como si nunca hubieran vivido lo que vivieron. Entonces, no estoy diciendo que vayas a pasar ni adelantándome, pero la verdad me alegra muchísimo que pueda seguir haciendo lo que él quiera con su vida porque de eso se trata esto, de que cada quien haga lo que quiera y tiene otra vez esa posibilidad. Entonces, me alegra. Si él quiere seguir intentando tener una carrera de NFL, me parece buenísimo y excelente que regrese. Entonces, estoy muy contento que haya tenido este desenlace, la historia después de... Después de estar tres días en el coma. Que no sabíamos qué iba a pasar y realmente estaba peleando por su vida y afortunadamente parece que todo está bien. Gracias. 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 Gracias.